El libro de Nui Illa Niha Mahayahu A partir de su poesía, Yantyaka Teatroa y la compañía de danza Kukai Han creado el espectáculo Nui Illa Jugar con emociones o con sentimientos Y poco a poco utilizar un poema para poner en un concreto al espectador Para hablar de un desamor o lo que sea Y en otros quizá no se oye ningún poema pero algo se transmite también Ha quedado un espectáculo variado Yo creo que en tanto a danza, música, tiene una coherencia en el estilo Pero a la vez se cuentan las cosas de muy diferentes maneras Pues son el amor, el desamor, la soledad, el exilio, como no, digamos La oscuridad, el ir y venir, él no está de ningún lado Iñaki Salvador ha puesto la música a las poesías y los bailes Los actores Asir Hernández y Mireia Gabilondo Y los cantantes Rupero Ordorica, Miquel Laboa y María Berazarte Han puesto la voz Han convertido en Fado un poema escrito en portugués Yo creo que la música de Iñaki ha salido muy muy bonita Muy variada pero con coherencia de principio al final de la obra Quería que hubiera un fandango Pero que no se incluyera el ritmo del fandango Pero que sí se pudiera bailar Entonces que estuviera Pero que simplemente para muchos que oímos No nos demos cuenta que es un fandango Hasta que lo ves bailado, digamos Todo lo que se iba creando Tanto en danza como en música Iban cazando enseguida Los siete miembros de la compañía Kukai Bailan sobre el escenario El nuevo espectáculo les ha llevado a dar un paso más Cada vez son más notables la danza contemporánea Y su papel de actores En este caso hemos trabajado bastante En darle a cada bailarín su propia personalidad Identificarlo con un tema en concreto Sí que están aprendiendo A veces de una manera más inconsciente Y otras de una manera más consciente Pues a que hay muchas maneras también de transmitir Y de decir algo más Y de enseñar algo más que se lleva dentro Que se siente Partiendo de la danza tradicional Se puede crear también diferentes espectáculos Trabajar con diferentes lenguajes artísticos Tras los exitosos 1937 Por las sendas del recuerdo Yoteizar y Viraca Este es el tercer proyecto Entre Kukai y Janjaka Con Nui Illa Mireia Gabilondo Ha dado por terminado El trabajo sobre la poesía De Joseba Sarriona India Que comenzó hace 20 años En este espectáculo nos estamos dando cuenta Que el público siente lo que está viendo Y es muy importante Además lo hace por diferentes motivos Y por diferentes temas Yo creo que es dejarse empatar Por un poco del universo de Sarriona India El 11 de julio será el estreno oficial De Nui Illa Será en la Feria de Teatro de San Sebastián En Tabacalera En la Feria de Teatro de San Sebastián El de San Sebastián La Feria de Teatro 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 de San Sebastián